¡Hostias el basculante loco! ¡Hostias! ¡Se lo ha comido entero! Dice que el hecho... Dice, son esas dos cosas las que tengo que hacer aparte del motor. ¡Pipi! ¿Qué tal tío? ¿Cómo va la vida? Dice, qué mal majete, ¿a quién andamos? ¿Qué mal por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado tío? Yo quiero aquí gente feliz y alegre, ¿eh? ¡Pipi! ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué te ha pasado por ahí? A ver, vamos a cerrar Telegram. Vamos a cerrar Telegram. Me toca cambiar cilindro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ah, he visto que estaba ya hablando en el grupo, pero no lo he leído porque me ha cogido el toro para conectarme. Estaba estoy hablando diciendo algo a lo mejor. ¿Cómo no? A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Lo ve o arreglar la fisura. A ver. Tú has puesto aquí en el grupo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo vais a arreglar el cilindro rajado? ¿Alguna vez habéis arreglado algún basculante de aluminio? ¿Sabéis cómo queda? Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mientras hacemos tiempo que vaya llegando la gente, lo leo aquí y lo vamos viendo, ¿vale? Si es que le he hecho un ojo al mecánico y dice que se está rajado. Del cilindro lo estamos hablando, ¿verdad? Bueno, pero aquí te contestan, llévalo a un profesional y tal. Aquí te han contestado en el grupo. Llévalo a un profesional. Normalmente es gente que se dedica al nicasilado. Sí, cierto. A veces tienes que realizar reparaciones de ese tipo. Y por lo que me tienen contado, no suele quedar mal. Aún así, de todas formas, si lo llevas ahí, antes de montarlo, revisa rebaba, tal, tal, tal. Si te no le hagas caso ni en el taller de tu amigo, porque es un trabajo muy tedioso. ¡Hostias, el basculante, loco! ¡Hostias! ¡Se lo ha comido entero! Dice que le he hecho, dice, son esas dos cosas las que tengo que hacer aparte del motor. ¡Hostias! El de mi Suzuki estaba marcado, ¿vale? Estaba marcado. Pero claro, ni de lejos así. Entonces, yo, bueno, yo no. Paco Torre, en este caso de TRC, le echó un cordón de soldadura, lo relleno de soldadura de aluminio. Y yo ya en mi casa, a mano, porque claro, no tengo una fresadora a mano, lo fui limando, limando, limando y le di la misma forma. Pero estaba señalado, digamos, de la cadena. Pero esto se lo ha cargado. Esto, yo no te digo que no se pueda arreglar, pero te va a compensar más a buscar uno de segunda mano. ¿Por qué? Porque claro, es que se lo ha comido hasta adentro. Esto hay que rellenarlo entero, volver a hacerle la forma interior para los rodamientos. Para, bueno, no son rodamientos como tal, pero tú me entiendes. Ustedes me entendéis. Para los casquillos de basculantes y toda la historia. Y el trabajo de torneros no es precisamente barato. ¿Quieres que te mire yo mañana? Recuérdame una mañana, escríbeme por privado y te miro a ver si hubiera, con los contextillos que yo tengo, a ver si alguno tuviera de segunda mano. Porque esto ya te digo, como poder se puede arreglar. Pero no te va a compensar para nada. No te va a compensar para nada. Hostia puta, tío. ¿Cómo se tiene la cabeza? Para llegar a ese extremo. Porque esto ha avisado. O sea, esto, la cadena rozando hace ruido. O sea, lo que te digo, esto no es que tú digas y es que, yo que sé, han pegado un gripazo y pon, es un segundo. No, 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 esto avisa. La cadena hace bastante ruido dando aquí. Hostia puta, loco. Mañana, ya te digo, recuérdamelo. Y te lo intento buscar, es que ya te digo, no te va a compensar arreglarlo. No te va a compensar. Para nada. Para nada. Porque esto, aparte, mira, nada más que viendo la foto, fíjate. Se ve que está totalmente, lo poco material, el poco material que le queda está deformado totalmente. Hostia. Y has puesto fotos del cilindro y dice, sin cuidado, la llevaban, ya ves. Ah, el cilindro. Este es el cilindro tuyo. Este por aquí no se ve, tío. No se aprecia el problema que tenga. Ah, este es uno que tú has visto a segunda mano. No te dice, a simple vista se ve guay. Madre mía. Hombre, yo te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. Ese basculante no te va a compensar la pena arreglarlo. O sea, no te va a merecer la pena arreglarlo. No te va a compensar la pena. Estoy flipado hoy, estoy flipado. No te va a merecer la pena arreglarlo. Porque te va a salir más caro el collar que el perro. Poder. O sea, ¿se puede arreglar? Poder se puede, claro. Pero no te va a compensar. No te va a compensar. Y además estamos hablando que la tuya era una 125 del 99, ¿era? ¿98? No, era el primer chasis. Bueno, de las primeras de aluminio. Tiene que haber a bote pronto por Wallapod y toda la historia. Tiene que haber. Pero igualmente yo mañana te lo voy a intentar buscar. Con los contactos que yo tengo. Y si tienen te lo puedo sacar más o menos a buen precio. Pero eso no te va a merecer la pena. Es que no te va a merecer la pena. Buenas noches. Yo mañana pregunto. Pregunto y a ver si diera la casualidad de que alguno lo tuviera. Que es probable. Es probable. Pero ya te digo. Es una locura. Y el cilindro depende la raja que tenga. Se podrá arreglar o no se podrá arreglar. Dependiendo. ¿Vale? Lo que te han dicho en el grupo tiene razón. Normalmente quien se dedica a ni casilar los cilindros. Ellos mismos te van a decir si se puede o no se puede. Normalmente si no es una cosa muy exagerada. Se puede arreglar. O si no está la graja. La grieta o la raja. Y yo es que me pasa hoy. Hasta que no llevo otra hora de streaming. No me engancho bien las palabras. Si no. Ahí a lo mejor rotura. Dices. Es que está grieteado por el tabique del tal. Y no se puede arreglar. Puede pasar. Pero si no es algo excesivamente heavy. Se puede arreglar. Normalmente lo sueldan. Le meten relleno. Tal. Lo arreglan. Y ya le dan el ni casilar. Normalmente. Y queda bien. Pero yo te digo. Eso te lo tiene que valorar la persona que lo vaya a ni casilar. ¿Vale? Si tienes que soldar ahí. Eso tienes que ni casilar también. O sea. Entonces. Yo lo que te puedo decir. Es que si quieres mañana también. O si viene ahora Javi. Él también menea el tema del ni casilar. Y te podrá decir. Pero ya te digo. Dependiendo del destrozo que tengas hecho. Podrás arreglarlo o no. Yo siempre digo. Como última, 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 última opción. Puedes encamizarlo. Puedes encamizarlo. Te quitas el problema. Pero debería ser la última opción. Porque después no es lo mismo. La moto no nos va igual. No es lo mismo. Hay gente que dice. Pues yo lo he hecho. Y no noto diferencia. Yo tampoco noto diferencia en muchas cosas. Pero en eso justamente. Se nota. ¿Vale? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces dice. Bueno. Es que. Si te dice. No tiene arreglos para tirarlo. Entonces pues. Para tirarlo. Pues le pone una camisa. ¿Vale? Y ya lo. Puedes seguir utilizando bastante tiempo. Pero por regla general. Si el destrozo no es muy gordo. Si no es muy gordo. Podrás arreglarlo. Podrás. Podrán arreglarte lo mejor dicho. Entonces ya dicho eso. Pues te lo tiene que valorar un profesional. Te lo tiene que valorar un profesional. Entonces me vuelvo loco buscando. A ellos mañana te lo pregunto. En mi mecánico. No encuentre mi dice que se puede arreglar. O sea el basculante estaba hablando. ¿No? El basculante. Eso tiene mucho. Yo lo veo demasiado destrozado. Como poder se puede. Ah. El cilindro. Pues si. Si no. Si no es un destrozo gordo. Se puede arreglar. Ya te digo. Ya te digo. No. Tiene que ser un destrozo. Apañado. Para que el. Que te lo unica así. La te diga. Tío. Esto no va a funcionar. ¿Sabes? Basculante. Olvídate. Así que. Basculante. Olvídate. Olvídate. Pero. Pero. De cabeza. De cabeza. Es que no es normal. Tío. Tú. ¿Cómo me dices a mí? Que alguien llega a este extremo. A este extremo. Yo en YouTube. Está el vídeo. Creo que ahí se ve. Pero. Era una marca de la cadena. Pero una marca. No estaba. Ni de coña. Vamos. Ni parecidos a eso. A ver. Si. Me tendría que meter las listas de la Suzuki. Aquí. Y buscar del basculante. 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 Aprovecho para deciros que este es el canal principal. Aunque ahora mismo lo tengo parado. Relativamente parado. Podéis darle caña si queréis. A ver. El basculante. Además el basculante de la mía. Es el basculante que más por culo me ha dado. Tío. Tenía todas las roscas más altas. Rodemento de bieletas. A ver. ¿Este era también? ¿O no? ¿Qué era? El basculante. ¿Qué narices? Espérate a ver si se ve. Me lo saltó Paco. Espera. Espera. Ay, ay, ay. Hasta los cojones. De broma. Es para hacer la intro. Mira cómo estaban los casquillos del basculante de mi Suzuki. Mira. Pero no se los llego a comer. Lo que es el basculante me refiero. A ver. Esa era de las bieletas. A ver. Bieleta, bieleta, bieleta. Yo lo enseñé por aquí o no. O está en este vídeo o no. A ver. Mira. Ahí se ve la marca. Si no me equivoco. Bueno, no sé. Total. Que no era ni de lejos lo que tú tenías ahí. El tuyo. Yo te diría que no tiene arreglo, tío. A ver. Todo tiene arreglo. Pero te va a costar un dinero. Y eso no merece la pena. No merece la pena. Ya te lo digo yo. Pues ya está. Espero que te haya sido servido de ayuda. Si quieres. Mira. Tengo Telegram abierto. A ver. Estás por aquí. Tú eres Adrián. Si no recuerdo mal. Adrián. Aquí estás. Sí. Tengo yo el teléfono de... Pero voy a conectar el WhatsApp, ¿vale? No lo llames ahora. No lo llames ahora. Evidentemente. Voy a conectar el WhatsApp. Te voy a pasar el teléfono de Javi, ¿vale? De Chico en Restauración. Nuevamente suele estar por aquí. Lo mismo viene ahora un rato. Pero bueno, yo te paso el teléfono y mañana le echas el teléfono. Y habla con él. Te va a decir que se lo mande. Es que sin verlo no te van a poder decir, pues sí, pues no, ya te digo. Pero si tu mecánico ya te ha dicho que tiene arreglo y es un tío que entiende por lo que tú me dijiste, pues tendrá arreglo. Ya te digo, lo tendría que ver la persona que es Nikasila, pero en principio pues no debería de haber más problemas. Vale, parece que se está conectando el WhatsApp. Es que tengo aquí una captura de pantalla que le mandé hace un par de días a Diego. Aprovecho y te la mando aquí también. Se está conectando, se está conectando. Pero vamos, la onda telita, ¿eh? Telita como venía la onda. Telita como venía la onda. Y ahora que me he dado cuenta que tengo el móvil aquí en la mano, digo, este, pues no he conectado el directillo de TikTok hoy. Bueno. Gente de TikTok, que os den por el culete. No, hombre, no, no, no. No me estéis malito, por favor. Venga, WhatsApp, conéstate. Gracias. Gracias.